¡Súbale! ¡Súbale, Dios mío! Aquí piensas que vas a engañar Sabes bien que eres mi otra amistad Olvídate de ese perdedor Y repítete que yo soy mejor Que no le desvíe con el corazón Que eres mía y solo mi amor Despídate de ese perdedor Que imagina que ya no existo yo Deja claro que aunque intente no lo vayas a querer